Es un reto para mi persona. Hasta la fecha he sido asesor legal en diferentes municipalidades. Nunca he asumido un reto de gerencia. Solamente ofrezco trabajar con transparencia, con honestidad y racionalizando los recursos humanos y los recursos económicos. ¿Recursos humanos? ¿Es lo que se va a querer más? Los recursos humanos en sentido estrictamente necesario. Profesional altamente capacitado, bienvenido. Y en ese nivel para que haya productividad. Y racionalizar los recursos económicos por cuanto entramos a una etapa de austeridad para racionalizar o bueno, cautelar los fondos del Estado. Doctor Álvaro, sin embargo mucha gente de tractores suyos saldrá a decir ¿Cómo va a acompañar un exfuncionario de la época de Radio Bautino, ahora por el fondo de la justicia? Mire, yo estaba a cargo de la oficina de asesoría legal. ¿Pero era parte de la gestión? Era parte de la gestión, pero mis informes eran eminentemente legales. Las decisiones que podían adoptarse en la alta dirección ya no eran mi competencia. ¿Por eso entendemos que hacían caso omiso a sus informes? Mire, en gran parte eran aceptados. Pero en algunos temas, bueno, podía recomendar algunas acciones, pero esas acciones en su aplicación a veces ya no eran ejecutadas con las recomendaciones que se indicaban. No hay nadie que explicarle entonces a las personas que le puedan cuestionar. Mire... Venir de una gestión muy cuestionada y con un alcalde profundo. Mire... Es una mochila que va a cargar, ¿no? Eh... Así usted no lo quiere reconocer. Vuelvo a repetir. Mi trabajo fue eminentemente técnico. Los profesionales que conocen de gestión municipal saben de que yo hacía informes eminentemente enmarcados de un principio de legalidad.